Más el detalle es que vayan a checar y chequen y pregunten bien los precios, porque ahí tuvimos una situación. Miren amigos, les vamos a dar la primer mordida a ver qué tal. ¿Qué onda mi gente? Siéntanse bendidos a un día más de Imprescindible TV. El día de hoy nos encontramos aquí en la Avenida Revolución. Hoy vamos a probar una nueva cafetería que se llama Guaflor. La neta, sentimos nosotros que está súper rica, pero pues venga, vamos a ver. Es la primera vez que nosotros vamos y pues a ver qué tal está, a ver qué tal están los desayunos. Sin más ni más, ¡comenzamos! Aquí estamos entrando amigos, la neta está súper cool. Miren, por ejemplo, yo ahorita estoy viendo y estoy visualizando aquí mi desayunito de un cafecito más una frutita, un mini waffle y un platillo, todo por $78 pesos. Así es amigo, como lo escucharon, $78 pesos que la neta está súper bien para un presupuesto ajustado. Y bueno amigos, estamos aquí en la cafetería, la neta está súper chiquita, pero está muy acogible. La verdad los precios se me hacen súper accesible, se ve muy bueno, pero ahora hay que probar. Miren amigos, ya nos trajeron nuestro chilaquil. La verdad están súper bien, o sea, se ven súper bien, súper suculentos, la verdad se ven bien ricos. Y pues bueno, vamos a ver qué tal ahora en sabor, pero por el momento la verdad todo va muy bien, todo va excelente. Miren amigos, les vamos a dar la primer mordida a ver qué tal. Amigos, la verdad están súper ricos, la salsa tiene un sazón súper bueno, la verdad sí les recomendamos el lugar, vengan a visitarlo y la neta no se van a arrepentir, está súper bueno. Miren, justo amigos nos acaban de traer un guapo que viene incluido en el paquete, huele muy rico. ¿A ti qué te parecieron los chilaquil? ¿Sí te gustaron? 10 y 10, bueno, aquí se puede 5 de 5, pero le voy a dar 5 de 5, están muy buenos. La verdad yo no me acabo todos, pero yo creo que sí me puedo acabar de unos de estos porque están muy buenos. Además, todo bien. Nos falta el café, todavía nos ha gustado el waffle, así que vamos a desayunar muy rico y ya ven que el desayuno es lo más importante del día y hay que comer bien. Así que yo me voy feliz de este lugar. Está súper cool amigos, la neta sí se lo recomendamos. Vean todo esto, o sea, está súper chido, está súper cool. Amigos, yo le doy a estos chilaquiles una calificación de 4.8 de 5, la neta están muy buenos, están muy suculentos y por el precio la neta está súper bien. Les recomendamos que vengan a probarlos y pues a visitar Pachuca y aquí la avenida Revolución que están estos guapos. Y bueno amigos, ya acabamos de salir de nuestro desayunita, la neta estuvo muy rico, ¿tú qué opinas? Estuvo muy rico, el café me activó, estaba muy fuerte, pero me llené más el waffle, más el café, muy rico todo la verdad. Así es amigos, la neta les recomendamos que vayan a visitar la cafetería, estaba muy rica. Es Guaflor, está en la avenida Revolución, aunque pues nada más el detalle es que vayan a checar y chequen y pregúntenme los precios, porque ahí tuvimos una situación. Y bueno amigos, con esto cerramos la transmisión de hoy. La neta estuvo súper rica la cafetería Guaflor, se la recomendamos mucho cuando vengan aquí a Pachuca. Nada más tengan cuidado con ese detalle. Y sin más ni más, hasta aquí dejamos la transmisión. Recuerden seguir nuestras redes sociales, darle me gusta a este y a los demás videos, activar la campanita de notificaciones y comentar qué les pareció. Sin más ni más, nos vemos y hasta la próxima.